Una de las actrices más reconocidas en todo México y con más de 60 años de trayectoria acaba de perder la vida de una manera muy sorpresiva. El día de hoy su hermano lo confiesa todo y aquí a través de tu espacio favorito Famous Close Up te damos todos los detalles. Amigos, esta semana la comenzamos con una de las noticias más devastadoras del mundo del espectáculo. Desafortunadamente Lucía Wilman, una mujer con más de 60 años de trayectoria a quien vimos en más de 20 telenovelas y más de 18 películas en la pantalla grande dio su último respiro en su domicilio a las 2 pm. El desenlace de esta noticia es completamente sorpresivo porque de hecho su hermano se pronunció ante los medios de comunicación a comentarnos que Lucía había salido positivo a la afección respiratoria en horas antes sin embargo pues ella en ningún momento presentó síntomas ni mucho menos vivió los estragos de la enfermedad. Realmente de un momento para otros pues ella simplemente partió de esta vida. La noticia la confirmó justamente su sobrino Oscar Ortiz de Pinedo con el siguiente mensaje Lamento informar, el día de hoy mi tía, la primera actriz Lucía Wilman dejó el plano terrenal Mi sentido pésame a mi primo Gido y a sus nietos Raúl y Caro, su nuera Cara y a sus hermanos Juan, Mona y mi madre Descanse en paz la gran Lucía Wilman. De hecho amigos pues hasta el momento no se había pronunciado ninguno de los miembros de la familia incluso el rumor de que Lucía había adquirido la enfermedad de la coronita pues apenas era simplemente un rumor. No había sido confirmados hasta que el día de hoy martes 16 de febrero pues apareció el hermano Juan Ferrera y nos comenta lo siguiente Fue repentino, no presentaba síntomas, no había ninguna razón para pensar que ella tenía la enfermedad de la coronita Entonces cuando su hijo la fue a visitar dijeron bueno mañana te hacemos la prueba La prueba se la hicieron a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde lamentablemente pues ya no estaba De hecho aquí Juan Ferrera nos convierte que fue algo completamente sorpresivo No se lo esperaban y por supuesto suma una preocupación muchísima más grande porque si esto le ocurrió a nuestra queridísima atriz de 78 años pues imagínense a las personas que quizás están más viejitas Otra de las cosas que nos dice Juan Ferrera aquí es lo siguiente Estaba cansada, imagínate un año de encierro, estar lejos de escenarios No tenía ningún síntoma que dijera tiene la enfermedad Le hicieron la prueba en la mañana y le iban a dar el resultado al día siguiente Pero ya como a las 2 de la tarde fue al baño, regresó, se metió a la cama y estaban sus nietos Su nuera, su hijo Raúl y empezaron a hablar pero ya no respondía De pronto simplemente se fue Amigos esta despedida fue completamente triste para todos sus familiares quienes estaban ahí apoyándola, dándole los mejores ánimos para que esta atriz se aferrara a la vida pero desafortunadamente no aguantó unas horas más Todos sus miembros familiares realmente están con lágrimas en los ojos en este momento sobre todo porque no le podrán dar pues un velorio digno debido a la causa de su partida Este tipo de eventos actualmente están completamente prohibidos En el momento que se supo esta noticia fueron muchísimas las personas quienes salieron pues a darle un adiós Entre ellos se destacó Jorge Ortiz de Pinedo diciendo Lamento informar que hoy a las 2.30 de la tarde estando en compañía de su hijo Raúl, su nuera y sus nietos dejó de existir Lucía Wilman Lucía Gutiérrez Puerta, mi más sincero pésame, descansa en paz Lucía Lucía era hija de doña Ofelia Wilman y ella en múltiples ocasiones siempre revelaba a la prensa que ella trabajaba muy duro para que fuera reconocida por su nombre sin embargo pues siempre la veían como la hija de Ofelia Wilman Amigos, el día de hoy vamos a darle un reconocimiento especial a Lucía Wilman esa mujer que acaparó las pantallas tanto grandes como chicas y nos hizo vivir emociones hasta el día de hoy completamente impresionante De mole, un último adiós aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows